El Sabor del Grupo Músico Cultural El casamiento todo pintado de negro Negros, novios y padrinos Primos, hermanos y suegro Y el cura que los casó Era de los negros negros Cuando pusieron la mesa Pusieron un mantel negro Ahí se vieron un pocoyote El doctor y el bribol negro Y se fueron a dormir Debajo de un cielo negro Ahí están las dos cabezas De la negra con el negro Amanecieron con frío Tuvieron que prender fuego Carbón trajo la negrita Carbón que también es negro Algo le duele a la negra Vino un curandero negro Recetó plantas de barro Pero del barro más negro Que le dieran a la negra Carbón y carbón negro Allá para los dedos planteados De David Montaño Saor Allá para Daniel Ramírez Barca Ya se murió la negrita Que pena pa'l pobre negro La metió dentro de un cajón Cajón pintado de negro No prendieron ni una vela Ay, qué velorio más negro La metió dentro de un cajón Donde veía Tuve así La metió en su casa 간 сказать Noсть No ежду El CLillery Gracias por ver el video.